Una mujer va de camino a la cama, pero cuando apaga la luz del pasillo Cada vez que oscurece aparece la figura, hasta que Pero si volvemos atrás y detenemos la imagen en el momento adecuado Y hacemos un acercamiento, podemos apreciar las flácidas y chatas nalgas del demonio Necesitan gimnasios en el infierno, ella se asusta y en vez de irse a casa de algún familiar O dejar las drogas para que paren este tipo de alucinaciones, pone cinta adhesiva sobre el interruptor Y se va a la cama como si no pasó nada, como si no acabara de verle el culo a un demonio El problema es que empieza a escuchar pasos Y se apaga la luz Se tapa con las sábanas a pesar de que eso jamás ha funcionado en ninguna película Baja la sábana, se observa la puerta moverse, se asusta y vuelve a cubrirse La lámpara empieza a pestañear porque el enchufe está flojo Ella saca la mano para ajustarlo y nos preguntamos si eso sirve para una mierda Ya que nalgas flácidas acaba de apagar la luz del pasillo con todo y la cinta adhesiva O sea, que puede apagar la lámpara cuando le dé su puta gana La verdad, las cosas como son Ella vuelve a mirar En una realidad alternativa, o sea, en la tierra 12, la chica que acaba de morir está viva Se encuentra en su habitación cuando escucha caer un tarro con una planta Mientras observa la planta, nota una línea de tierra que va hacia la pintura La misma que vimos al principio, que tenía una figura de frente y ahora está de lado Algo anda mal No le hace mucho caso, levanta la planta y limpia Pero escucha a alguien correr Y desaparece la mujer del cuadro Se acerca a los ruidos, pero ve una sombra y se asusta Se arma con un martillo, pero cuando cruza el pasillo ve el cuadro moverse Y el dibujo de la mujer reaparece Pero esta vez está de espalda Al dejar de verla, por un segundo parece girar Vuelve a dejar de verla y sigue girando Ahora le está señalando Según parece, ella quedó atrapada en el retrato Y la cosa de la pintura salió En este universo paralelo que es la tierra 16 La chica se acaba de mudar con su pareja Guarda una percha en el closet y escucha un ruido extraño Abre la puerta y se da cuenta que hay otra percha Exactamente igual a la que colocó Vuelve a cerrar, pero cuando abre son cuatro Y después 8 Más tarde 16 Se le ocurre la idea de meter esta muñeca diabólica Y pasa exactamente lo mismo Llaman su pareja y todos nos imaginamos Que meterán toda la plata que tengan Para que se les multiplique indefinidamente Hasta hacerse sumamente ricos Pues no Mejor mete al gordo barbudo este Como si no fuese suficiente con uno El tipo desaparece Y aunque otra estuviera contenta Ya que tiene algo que la volverá millonaria Y no tiene que compartirlo con nadie Esta se desespera Pero el pana no aparece Por más que ella cierre y abre la puerta Entonces se mete Esto se va a poner feo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Una vez adentro Escucha a personas afuera y sale Se ve a ella misma y al marido Tirado en el piso Ya que él fue el primero que viajó a esta dimensión Los objetos nunca se multiplicaron Solo los traía de otras dimensiones Hacia la de ella Y al final Ella y su esposo viajaron a otra ¿Pero qué ha pasado? En la tierra 33 Nuestra tierra Ella no está casada Y se encuentra sola en casa Leyendo un libro a la luz de un foco Pero se apaga Escucha un fuerte ruido Y saca una lámpara Ve la sombra de un jarrón Que no existe en su dimensión Pero puede verlo Ella lo levanta Y puede escuchar hasta su sonido Ve una figura observándola Sobre la mecedora Sobre la mecedora Pero le arroja una manta Y puede ver que realmente No es nada material O lo que estaba ahí Ya se fue Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas ¿Vale? Bueno, tengo muchos problemas Sale a investigar ¿Qué carajos fue ese sonido? Observa esta cosa moviéndose Que parece no darse cuenta Que ella lo está viendo Hasta que Vuelve a la habitación Y se encierra Pero se da cuenta Que no está sola Y estos no parecen Muy amistosos En la tierra dos Es una divorciada amante De los gatos Ella escucha un ruido Como de costumbre La verdad Las cosas como son Ella observa Pero no ve nada raro Y vuelve al celular Pero ahora le llega Una notificación De la cámara de vigilancia Ve una mujer De pelo largo Y ropa vieja En la sala Ella se asoma Pero sigue sin ver nada A pesar de que La cámara Si le muestra A la mujer Se acerca al lugar En el que supuestamente está Y extiende la mano Para intentar tocarla Pero esa llamada Pero esa llamada Hace que se cague Del miedo Y desaparece La mujer El que se cagó Ahora fui yo Está arrodillada Justo enfrente De la cámara Pero sigue Sin verse directamente Entonces Se va a la aplicación De la cámara A ver si puede verla Y funciona Empieza a retroceder Hasta que logra salir Voy a por un poquito De cianuro Vengo ahora Pero escucha algo En las escaleras Y ahí está Avanzando lentamente Hacia ella Suscríbanse Denle like Hagan comentario Tú sabes Porque hace que Yo enseño a la gente